Teníamos una ilusión de pasar porque en el 2019 pudimos pasar el piso proscriptivo. Este año al piso proscriptivo lo doblamos en números, así que estamos muy felices de haber pasado con muchas propuestas, con muchas ganas de hacerse dar nuestro programa de salida de la crisis. Creemos que de camino a las generales podemos llegar a esa gente que no quisiera votar porque el número de porcentaje de votos fue muy bajo este año con respecto al 2019. Así que creemos que de camino a las generales ir cautivando esos votos que quedaron en el camino por el descreimiento, por el hartazgo también de la población, así que tenemos una esperanza muy buena para noviembre. Creemos que tuvimos una buena recepción, más allá de todo porque hemos estado interviniendo en distintas luchas como fue la de los trabajadores de Ardión, los trabajadores municipales, las trabajadoras de tránsito y todo eso demuestra que el Frente Izquierda Unida, el Partido Obrero, está en las calles no solamente en las épocas de elecciones, sino también cuando hay una lucha justa para defender los derechos de los trabajadores. Creemos que en noviembre intentamos cautivar esos votos que por ahí, por el hartazgo y por el descreimiento, se fueron a un lado más derechoso, como puede ser Juntos o Avanza la Libertad, que esos programas son medios peligrosos, por decir así, porque siguen un programa como el de Menem, de privatización. En mi ley, él mismo ha dicho, anota que quiere privatizar las calles, que eso es muy peligroso y más que nada esas privatizaciones van a afectar a la juventud cuando se trata de educación también, de acceder a ese derecho tan básico que disfrutamos hoy los jóvenes de poder acceder a un estudio. Así que nosotros creemos que ese voto bronca, o ese voto hartazgo, tiene que ir al Frente Izquierda Unida, que es un frente que tiene un programa de salida, que tiene propuestas para cada ámbito y creemos que en noviembre lo vamos a poder lograr. Nosotros ya habíamos estimado medianamente la cantidad de votantes que iba a tener la ciudad, así que hicimos un cálculo. La idea era llegar al piso y fue el resultado que obtuvimos. Trabajamos justamente para obtener ese número al cual llegamos. La idea es ahora ya, teniendo en cuenta que nos acercamos o vamos a estar encaminados para las elecciones generales, la idea es comenzar a trabajar con otra estrategia de comunicación para poder acercarnos un poco más a los vecinos. Nosotros lo que presentamos como propuesta es hacer un consejo general, en el cual lo que nosotros es nuclear diferentes áreas y diferentes servicios como para poder plantear las problemáticas que tienen esas áreas y servicios, vamos a decir comercio, industria y presentar una propuesta para tratar de resolverlo, pero tratar de tener todo nucleado en un mismo lugar. Queremos participar en Chacabuco para empezar a poner las ideas, que creemos que son las mejores y son las ideas que tiene que tomar el país para cambiar de rumbo en un 180%. Estamos súper conformes con la elección, porque es la primera vez que participamos, obtuvimos 1.306 votos, mucho mejor que las expectativas, ya que no habíamos salido todavía a la calle a hablar con los vecinos, ni siquiera tampoco salimos a repartir boletas, poner pancartas, ensuciar la ciudad. Nos adherimos a la campaña limpia de Chacabuco Verde, en donde los partidos políticos, bueno, creo que fuimos el único, se comprometieron a no tirar papeles en la calle, o sea, si proponemos una ciudad mejor, tenemos que empezar a dar el ejemplo. Hicimos una campaña típica, todos trabajamos, todavía no salimos, todo el tiempo que gastamos, lamentablemente, el sistema político es súper complicado, para la gente nueva es casi que te excluye, entonces gastamos el 90% del tiempo en armar el partido, levantar la personería jurídica para participar en una contienda electoral, para competir, necesitás tener partido, entonces se nos complicó mucho la parte burocrática, bueno, estábamos trabajando con abogados, pero ahora afortunadamente pudimos llegar a tiempo para las PASO, somos una lista única de Avanza Libertad por Chacabuco, así que de ahora en más vamos a empezar un poco más con el trabajo de promoción para que la gente conozca a nuestros candidatos, a nuestros vecinos. Gracias.